La falsificación de billetes y monedas es un delito que no es exclusivo de ningún país, pues a pesar de que cada vez los bancos centrales en el mundo utilizan la tecnología más avanzada para evitarlo, la delincuencia no frena este ilícito. De acuerdo con datos del Banco de México, durante la administración de Enrique Peña Nieto, la falsificación de billetes y monedas aumentó un 12.5% con respecto al periodo de Felipe Calderón, que del 2012 al 2018 se capturaron 1.736.708 billetes apócrifos y 25.390 monedas falsas, lo equivalente a 560.914.610 pesos, mientras que del 2007 al 2012 se reportó una cifra de poco más de 424 millones de pesos. El último año de gobierno de Enrique Peña Nieto fue en el que más se incrementó la falsificación con 338.686 piezas clonadas. La unidad más falsificada fue la de 500 pesos, mientras que la moneda más imitada fue la de 10 pesos. La falsificación no solo aumentó en términos absolutos, también en relación con el total en circulación. Los datos indican que en el 2017 había 64 billetes falsos por cada millón auténticos. El año pasado se detectaron 66.8 falsificaciones. Pese a los acuerdos del gobierno de la República con dependencias de seguridad y el Banco de México, este ilícito no ha podido abatirse, de ahí que Banxico intensifique la seguridad en los billetes para evitar ser falsificados. Sin embargo, parte de la responsabilidad también recae en la ciudadanía, que debe estar alerta, y es que según la institución financiera, el porcentaje de personas que en México recuerdan o conocen dos o más elementos de seguridad en los billetes para verificar su autenticidad es del 70.2% y solo 6 de cada 10 personas dicen revisarlos. El Banxico advierte que pagar con billetes falsos es un delito que se castiga con multa y hasta 12 años de prisión, por lo que recomienda a los usuarios que detecten alguno acudir a una sucursal bancaria y entregar el billete en Ventanilla. Reportó para Canal 6, Etenis Mondragón.